Bolivia busca derrotar a para acercarse al hexagonal. Con la premisa de conseguir las tres unidades, la selección boliviana sub-20 se enfrentará hoy a Chile desde las 20 y 30. Por el sudamericano de la categoría que se juega en Colombia. Tras haber disputado dos partidos, la verdecita acumula tres puntos, fruto de una victoria y una derrota. Se ubica en la tercera ubicación del grupo, por debajo de Ecuador y Uruguay. Cabe recordar que los tres primeros de cada grupo pasan al hexagonal final. Luego cuatro selecciones clasificarán al Mundial de la categoría a disputarse en Indonesia. Hasta ahora los dirigidos por Pablo Escobar han mostrado un rendimiento aceptable. Si bien no fueron muy superiores a Venezuela, sí supieron aprovechar la chance que tuvieron para anotar. Con Ecuador la selección boliviana perdonó y lo pagó caro después. Lucas Chávez y Miguel Villarroel tuvieron ocasiones claras de gol. Mediante redes sociales algunos hinchas cuestionan que el entrenador Pablo Escobar tenga sentado en el banco de suplentes al volante de las inferiores del Real Madrid, Diego Parrado. También hay cuestionamientos hacia el estratega por mantener en la titularidad al delantero Daniel Rivera y no buscar variantes con otros delanteros como Fabricio Guaglio o Ramiro Higüez. Fernando Nava y Miguel Villarroel son los hombres más peligrosos en zona ofensiva. Mientras que los balbartes en la retaguardia son Eduardo Álvarez y el portero Bruno Poveda. La selección juega bien, pero todavía no es suficiente para pensar en una clasificación. La anterior camada de Roberto Carlos Fernández y Ramiro Baca también hizo buenos partidos en el anterior sudamericano, pero por poco se quedaron afuera.